En 200 ya dimos en 100 y yo creo que pues con el compromiso que siempre hice el regresar a las comunidades sanjuanenses, estoy trabajando en Amerco y pues creo que eso es lo mejor y lo que vamos a estar haciendo incluso ya desde el MUNES. ¿Cuáles serían las primeras comunidades que estaría visitando para agradecerle a la ciudadanía el voto que le favoreció este primero deporte? Tengo tantos mensajes de muchísimas comunidades de San Juan y de Amerco ha ido muchísima gente a visitarme a mi casa que es la de ustedes para ponerse de acuerdo entonces lo que estamos planeando es pues hacer una agenda para no quedarle mal a nadie y no dejar a nadie esperando porque como bien saben pues sigo trabajando en la legislatura tengo la primer secretaría, incluso mañana sesionamos un mes de directiva entonces el 11, viernes 14 tenemos el informe del poder legislativo entonces también tengo que adaptar mi agenda al trabajo legislativo. Una férrea campaña con el candidato del tricolor Fabián Pineda bueno, se señalaba que él iba a ganar ¿Férrea a qué te refieres? ¿Dura con los números? No, yo creo que no fue dura, yo creo que cada quien tiene lo que merece alguien aquí en San Juan del Río en el mercado Juárez, el presidente de los comerciantes me dijo que uno cosechaba lo que sembraba y hoy estoy más que segura de eso creo que yo nunca me desgasté en ninguna situación él siempre pues dijo lo que tenía que decir, yo hice lo que tenía que hacer yo me enfoqué a trabajar, le agradezco el que haya reconocido mi triunfo pero también reconozco que pues no le funcionó el tanto golpeteo hacia mi persona en querer decir que no había trabajado cuando pues hoy en las comunidades en donde más hablaba mal de mí pues no le fue nada bien las comunidades indígenas creo que le queda claro que sí están trabajadas y que no necesito estar ahí hablando mal de nadie ni mucho menos sino que el trabajo habla por sí solo tengo la seguridad de que hoy le quedó bien claro que a los municipios que no conocen, a las comunidades indígenas que me queda claro que tampoco conocen pues debería de ponerles un poquito más de atención y sobre todo entender que no nos vea diferentes que nosotros somos iguales y que nosotros valemos lo mismo que lo que vale él y lo que vale cualquier persona yo lo hice en San Juan, le di su lugar acá en San Juan yo se los agradezco porque como dije el día de la campaña me abrieron las puertas de su casa, me abrieron su corazón pero sobre todo me dieron su confianza y en Amelco pues también refrendaron su confianza en Vero Hernández también sé que hoy le queda más que claro que me conocen y me conocen muy bien el hecho de haber ganado Amelco y haber ganado San Juan pues espero y le dejo un mensaje también a él muy claro y le dieron su Sab de la partida y le dejo un mensaje también a él muy claro y Lázaro contra Chinas me dijeron a él y Cierre